Este viernes a las 11 en Avenida Mate de Luna y Asunción, frente al Parque Avellaneda y el Monumento Bicentenario, se realizará la presentación de la Agencia de Protección de Espacios Públicos de la Capital. Son 130 agentes municipales, los cuales se han incorporado y van a participar en lo que significa la protección de los espacios, el cuidado de lo mismo, el trato con la gente, con el turista, para ello han tenido la capacitación correspondiente, también el ejercicio de los buenos modales, de las buenas costumbres que se necesitan en nuestra sociedad y bueno, también son 25 camionetas, los cuales constantemente van a estar trabajando y cuidando el tema de la limpieza de la ciudad, cuidando el material de la ciudad, llámese iluminación, cuidando el mobiliario urbano, todo ese tipo de cosas. La policía es la encargada de la seguridad, así que la policía, el policía es el que porta armas, el policía es el que tiene el poder de policía, en razón son ellos los que tienen que trabajar. Nosotros tan solo vamos a hacer de asistencia y vamos a notificarlos de lo que puede estar sucediendo cuando veamos que significa una contravención o un hecho delictuoso.